A saga de tu huella Los jóvenes discurren al camino Al toque de centella al adobado vino En misiones de bálsamo divino ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido Como el ciervo viste habiéndome herido Salí tras ti clamando y erasido Buscando mis amores Iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores Ni temeré las fieras Pasaré los fuertes y fronteras O bosques y espesuras Plantadas por la mano del amado O prado de verduras De flores esmaldado Decid si por vosotros ha pasado Apaga mis enojos Pues que ninguno basta deshacerlos Y ve ante mis ojos Pues eres lumbre de ellos Solo para ti quiero tenerlos Buscando mis amores Iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores Ni temeré las fieras Y pasaré los fuertes y fronteras Descubre tu presencia Mátenme tu vista y hermosura Mira que la dolencia de amor no se cura Sino con la presencia Sino con la presencia y la figura La noche sosegada En par de los levantes de la aurora La música callada La soledad sonora La cena que recrea Y enamora Buscando mis amores Iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores Ni temeré las fieras Pasaré los fuertes y riberas Pasaré los fuertes y fronteras Pasaré los fuertes y fronteras Buscando mis amores Buscando mis amores Iré por esos montes y riberas Ni cogeré las flores Ni temeré las fieras Pasaré los fuertes y fronteras Pasaré los fuertes y fronteras Pasaré los fuertes y fronteras